Lo que he descubierto me ha transformado profundamente. Pero como estás diciendo que todas las religiones son un fraude, trataremos de ser dignos de este honor. ¿Quién eres? ¡Cínico! Si queremos que la verdad trascienda, tenemos que luchar. ¿Cuánto? Medio millón. Soy Salvador Pereira, uno de los hombres más buscados del país. Hubo un crimen que no cometí. Las son-as y, Gracias por ver el video.